¡Es más rápido que Riu! ¡No! ¡Hola, tortuga! ¡Fuente al frente de la tortuga! ¡Riu! ¡Hola, tortuga! ¡Ay, mío! ¡Qué cobarde eres! ¡Cobarde! La tía Paty enseñándoles qué es una tortuga ¡Tortuga! ¡Animal lento! ¡Dígase! ¡Ay, que me va a tumbar! Bueno, por lo que veo no es tan lento, marica ¡Mira cómo va! ¡Al agua, al agua! ¡Ay, Paty! ¡Rápido! ¿De dónde proviene el nombre, si vayas? ¡No sé! ¡Bastante rapidito! ¿Quién le estás quitando? ¿Un nombre que tiene? ¡Claro te muerde, André! ¡No, madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, esto tiene pinta de... ¡De cumpo! ¡Fue horrible! ¡Niño! ¡Au! ¡Gorda, cuidado, te muerde! ¡En serio, que estás una tortuga! ¡Salvaje! ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Cosa, tío! ¡Río! No, ya está. ¡Mío es una cosa y Río es otra! ¿Por qué la quieres agarrar? ¡A la sola! ¿Salvarla de... ¡Ja, ja, ja! ¡Río es el mío! ¡Pero André, ellos no le van a hacer nada! ¡Quítale ese papel! ¡Para que se vaya al agua! ¡Sí, quítale ese papel! ¡Para que se vaya al agua! ¡Sí, quítale ese papel! ¡En algún lado del agua! ¡Vámonos! 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 Riu 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 Libet Gorda no la cojas Déjala ahí que ella camina hasta el agua Déjala ya quieta Más bien coge a Riu Se va a meter a su agüita Más bien coge a Riu antes de que se meta al agua Y sal corriendo para el otro lado Ves que ahorita se va a meter al agua Y yo te voy a ahorcar Ven, vamos Riu Vamos Ven Vamos Vamos Good boy Good boy